Les cuento a los oyentes, estamos en el laberinto intentando hacer una nota con Fabián Cardoso porque el día 27 de marzo se realiza un referéndum en Uruguay. El año pasado la calle Pou, que es un gobierno de derecha, impuso una legislación, la ley de urgente consideración, se llamó LUC, donde casi 500, con 500 artículos cambiaron muchas de las condiciones en las que vivían los uruguayos. Una especie de ley de reforma del Estado pero ya en un avance diferente. Y entonces la oposición, que es el Frente Amplio y el PICNT, juntaron firmas porque en Uruguay tienen esta posibilidad del referéndum, que es una cosa maravillosa. La izquierda y los sectores progresistas han ganado, han perdido con este mecanismo, pero es un mecanismo de consulta popular que tiene muchos años y que para hablar de eso ya estamos en conexión con Fabián Cardoso. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días Néstor, buenos días, ¿cómo va todo? Bien, 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 una alegría volverte a encontrar. Este año no teníamos aire en la época de los carnavales y no pudimos salir como hacíamos todos los años. Pero bueno, te cuento que está don Alfredo Calcaño, Eric Calcaño, Alfredo, Federico, Elizabeth, bueno, estamos todos. Te hago yo la primera pregunta, estaba contando esto de que el 27 se vota, que se juntaron casi 800.000 firmas, fueron reconocidas un poco menos me parece, pero de todas maneras el referéndum para discutir y dar de baja 135 artículos de la ley de urgente consideración, que es una ley que ya está vigente. Exactamente, es una ley que es como la marca registrada, si se quiere, del gobierno multicolor que tenemos en Uruguay, porque es una alianza, ustedes saben de partidos de derecha, ya hemos contado esto, una alianza variopinta que va desde el neoliberalismo, que representan las ideas de la calle Pou, del herrerismo, como se le llama aquí, del partido nacional, hasta una visión un poco más estatista, que tiene el partido colorado, del viejo vallismo, hasta un partido militar que orienta y tiene como imagen central al ex comandante, en jefe del ejército, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Dido Manini Ríos. Bueno, esa alianza generó una ley que en su momento, y es parte de los argumentos que se usa desde la oposición, en su momento se anunció que iba a haber una ley, pero nunca se decía cuál era el contenido en campaña electoral, hasta que el gobierno, hasta que la alianza ganó, se convirtió en gobierno y ahí sí presentó una propuesta que se llamó LUC, Ley de Urgente Consideración, y que es una gran ley, que tiene como 500 artículos, es una ley bastante grande, y bueno, y que en base a esa ley se generó esa propuesta, que tiene de todo un poco, ¿no?, pero que sobre todo tiene cuestiones que afectan directamente a los trabajadores, ¿no?, que van desde la posibilidad de que el combustible se ajuste de acuerdo al precio del petróleo a nivel internacional, imagínense cómo estamos ahora con el tema del combustible, ¿no?, que con el precio del petróleo disparándose, estamos teniendo ajustes de combustible mensuales, todos los meses sube, hasta otras cuestiones más estratégicas, que tienen que ver con la visión de las empresas públicas, tienen que ver con la visión de la seguridad, hay cuestiones vinculadas incluso a la libertad de expresión, bueno, hay de todo un poco, ¿no?, que leyes, que aspectos que obviamente no tienen nada que ver con favorecer a las clases bajas, ¿no? Muy bien, don Alfredo, lo quiere saludar, lo puede saludar a Fabián Cardoso. Bueno, Alfredo Calcaño, entonces. Sí, muy buenos días, Fabián, un gusto tenerlo acá. Le quería preguntar, ¿cómo viene la elección?, ¿no?, porque, bueno, es una elección muy importante, Uruguay tiene tradición de referéndums importantes, ¿no?, pienso en el de 1980 o en el del 92, en donde el pueblo consiguió cosas muy importantes, pero en este también podría torcerse una orientación de política neoliberal. Al mismo tiempo, cuando hay elecciones, muchas veces se vota no por el tema en sí, sino que a favor o en contra de quien está en el gobierno en ese momento, ¿no?, como un voto de protesta o de apoyo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo está en este momento la opinión pública hacia rechazar esta ley de urgente consideración o apoyar o mantenerla, ¿no?, y cómo la propia popularidad que puede tener la calle POU incide en esta elección? Sí, ambas cosas. A ver, la popularidad incide, sin duda, y obviamente al gobierno le sirve decir que esto es un plebiscito contra el gobierno, porque como todavía tiene buena imagen, muchas veces pasa que el gobierno no quiere discutir sobre el contenido de la ley, sino dice, bueno, si usted está de acuerdo con que el gobierno se manejó bien con la pandemia, tiene que votar no a derogar esta ley, lo cual hace confundir, porque no estamos discutiendo los temas de fondo, estamos discutiendo si nos gusta o no cómo se manejó el gobierno en la pandemia o la imagen del presidente. Eso por un lado. Y por el otro, las encuestas, la última encuesta, hay una última encuesta que sorprendió y asustó a varios, porque habla de un resultado parejo. Habla incluso de menos de cinco puntos de diferencia, hoy el resultado sería a favor del no, o sea, a favor de mantener la ley, porque acá es sí a derogar la ley y no a derogar la ley. Por lo tanto, hoy podría ganar el gobierno, pero la diferencia es muy chiquita. Tres puntos, dos puntos, según la encuesta, y hay un 30% de indecisos, y es ahí donde hay que ir a pelear, y donde van todos, ¿no? Donde van los sectores sociales y el Frente Amplio a convencer con que esta ley no es la salida, y por supuesto el gobierno también hace campaña. De hecho, hoy se está debatiendo cómo el presidente hace campaña. Recordemos que Uruguay tiene absolutamente prohibido, el presidente por mandato constitucional, hacer campaña electoral. Aquí no hay reelección, y aquí el presidente no puede hacer campaña electoral. Sin embargo, el presidente, cada vez que hay una posibilidad de tener una participación en medios, que al gobierno en eso le va muy bien, porque tiene una relación muy cercana con los grandes medios de comunicación, bueno, el presidente ahí mete su opinión, e incluso estaba previendo la posibilidad de hacer una cadena nacional para defender su ley. Muy bien, muy claro. Quiero agregar un dato para que compartir con los calcaños y los oyentes, que nos alcanzabas vos en estos días, es que estuvo Macri, no en la campaña, pero en una reunión bastante importante con sectores financieros. Contanos un poco eso, porque acá no trascendió demasiado. Sí, sé que no salió en la Argentina, pero Macri estuvo hace dos días, el martes estuvo, el miércoles, perdón, el miércoles estuvo en Montevideo, participando de una actividad que convocó la empresa Pecon Ismetiment, es una empresa offshore, multinacional offshore, que tiene oficinas en Buenos Aires y que está buscando instalarse acá. Y entonces, vean ustedes, y lo que voy a decir es absolutamente literal, con la idea de cautivar posibles inversores uruguayos que quieran trabajar con ese mecanismo de banca offshore, convocó a una reunión en un hotel en Carrasco, en Montevideo. Y el principal orador de esa actividad fue Mauricio Macri, que además aprovechó para meterse un poco en la política interna, dijo respaldar a la calle Pou, dijo que esperaba que ganara el no, o sea, que quedara vigente la ley de urgente consideración, y por supuesto habló en un lenguaje propio de quienes se entiende, ¿no? Hablar de banca offshore, de libre mercado, bueno, obviamente dijo lo que querían escuchar. Acá llamó mucho la atención que además se hizo todo en perfil vasco. No solo no se difundió, sino que se evitó difundir. Hubo una decisión de bloquear cualquier posibilidad de que la prensa se enterara de que eso sucediera, obviamente porque Macri era un personaje que podía generar cierta atención en los medios. Yo no digo que los medios vayan a inquietarlo a Macri, no creo que sea el perfil de los medios uruguayos, pero de cualquier manera Macri se cuidó de tener cualquier tipo de contacto con medios de comunicación, por lo tanto fue una actividad bastante cerrada. Muy bien, don Alfredo, creo que ahora sí lo recuperamos. Está en el aire Fabián Cardoso desde el Uruguay contándonos estas cuestiones. Tiene la palabra don Alfredo. Bueno, quisiera saber un poco cómo ve Cardoso que va a seguir esto. Sí, qué perspectivas, qué posibilidades. ¿Cómo ve la salida de esto? Bueno, acá es claro lo que vaya a pasar este 27 para saber cómo sigue el gobierno. Obviamente, si el gobierno gana, se va a malentonar en seguramente profundizar algunas de las pocas reformas que ha propuesto. Que van en base a lo que la LUC propone. Obviamente, por ahí viene la mano, ¿no? Veremos qué pasa y si obviamente el gobierno perdiera, la situación sería otra, ¿no? La situación sería otra. Pero bueno, atentos a lo que pueda pasar el 27 de marzo. Todavía, aunque les parezca, queda bastante. Y hay un 30% de indecisos sobre los cuales habrá que trabajar. Muy bien. ¿Tenés un minuto más para que te haga una pregunta, Erick? Dime, dime. Sí, escucho. Erick Alcaño. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al laberinto. Erick, te cuento que Fabián Cardoso, y no lo chequeé ahora, pero él trabajaba para Sputnik. Vos que venís siguiendo todo el tema de la guerra, también en ese tema está... ¿Seguís en Sputnik, Fabián? Ahí estamos, ahí estamos, un poco resistiendo los líos de todo, un poco ahí, pero ahí la vamos llevando, sí. Muy bien. Erick, adelante. Bueno, yo me informo con Sputnik. Muy bien, muy bien. Con otros medios como Rusia, Tudea y etcétera, estuve hablando de eso. Precisamente en esa falta de transparencia que vos mencionabas de la conferencia de Macri, la necesidad de contar con fuentes de información alternativas y veraces, y en este caso. Mi pregunta es, ¿no te parece que en realidad, con 500 artículos, es una constitución? ¿Eso en realidad modifica las estructuras institucionales y el modo de vida de los uruguayos? Sí, es una ley grande. El tema es que no tiene temas de fondo. O sea, en realidad hay artículos que hablan de temas de fondo y hay artículos que son, la verdad, puramente declarativos y que tienen más que ver con una mirada ideológica que otra. Por ejemplo, artículos que eliminan casi toda representación. Aquí en Uruguay existen organismos desconcentrados, por ejemplo, en la educación, donde hay un representante de los trabajadores, representante del significato. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la luz? Elimina todo eso. Deja todas las posibilidades, la decisión de las políticas educativas en manos del gobierno y le elimina la representación a los sindicatos. ¿Son cuestiones de fondo? Sí, son. Para los que nos importa eso, obviamente lo son. Pero en realidad son cosas nominales que engordan toda esa ley gigantesca que se llama ley de urgente consideración. Y las cuestiones más de fondo, ¿cuáles serían, entonces? Las que te mencionaba respecto al papel de las empresas públicas. ¿Qué hay en el nivel de privatizar? Posibilidades de fomentar la asociación, sí, de abrir mediante la asociación en algunas esferas, abrir la posibilidad de privatizar. Estas cuestiones vinculadas a atar definitivamente el precio de los combustibles a la variación del precio del petróleo sin ninguna otra consideración. Lo que hace que tengamos en este momento, como te decía, aumentos de combustibles mensuales o a veces dos en un mes. Entonces se ha disparado de una manera brutal. Y recuerden que, claro, aumentar el combustible implica no solamente aumentar la nasta para quienes tienen autos, sino aumentar el boleto, aumentar los precios de los productos. Bueno, obviamente estamos disparando los precios de una manera brutal en base a esto, ¿no? Muy bien. Fabián, sé que te tenés que ir a otra nota y que no tenés mucho más tiempo. Te agradecemos el tiempo que nos dispensaste acá en el laberinto, vos sos un amigo. Pero era importante que estas noticias se conozcan, aunque sea con este contacto contigo. Bueno, decinos quién ganó, de despedida, quién ganó en el carnaval. Bueno, eso lo sabemos esta madrugada. No te olvides que es el carnaval más largo del mundo. ¡Ah, cierto! Arrancó el 20 de enero y termina hoy 11 de marzo. O sea que esta madrugada hoy es un día largo, largo, que arrancó ahora y que termina como a las 6 de la mañana de mañana. Así que les puedo contar la semana que viene sin problema. Dale. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensaste. Te mando un abrazo y disfrutá del carnaval, de entonces el carnaval más largo del mundo. ¡Chau, Fabián! Dale. Un abrazo. Bueno, acá nos quedamos en el laberinto y seguimos. ¡Carlistos de Imares! ¡Gracias!